Bueno, como gobierno local, como las personas que estamos iniciando este cuarto festival, agradecerle a todas las instituciones, específicamente a quienes han hecho las donaciones para los premios. Aquí el gobierno municipal no ha hecho aporte económico en alguna naturaleza, señor alcalde ha sido muy claro, busquen los auspiciantes, hemos hecho el esfuerzo de buscar los auspiciantes y agradecerles a todos, a todos. Ya hemos de eso otro, de hacerles llegar a ustedes la lista para que usted las haga públicas a nombre del gobierno local. Bueno, fundamentalmente en este nuevo festival, Pedro, destacar que los pescadores son participantes, son protagonistas, la especialidad de Transmayo, de Espinel, va a permitir que ellos se incorporen más a esta actividad. Bueno, yo creo que es importantísimo que antes de ser turístico, Puerto López, pesquero, pues no nos olvidemos de eso. Entonces yo creo que estos sectores deben tener un acercamiento transversal, tanto la pesca como el turismo, pues van de la mano. Son dos actividades que hay que rescatarlas y rescatarlas bien. Yo creo que Puerto López ya a nivel nacional e internacional se lo conoce a Puerto López como el paraíso natural del Ecuador. Correcto. Seguimos adelante en todo caso, Pedrito. Muchas gracias desde acá, Puerto López, informando, compañeros, de este evento del Festival del Dorado, que ahora con la motivación de la gastronomía, de la artesanía, cada vez tiene más fuerza Puerto López en la cúspide. Señoras y señores. Gracias.